15 o 20 y evidentemente la aeronave no podía despegar, eso causó un problema serio, las autoridades de ese momento subieron las aeronáuticas, hubo testimonio de los compañeros del CREI que son los bomberos que estaban cerca de esa cabecera, los vio la gente en particular y además se hizo un reporte al respecto, esto también lo deben de tener las autoridades aeronáuticas, se impidió por 15 minutos el despegue de una aeronave en forma, esto es un delito, sin embargo fue por precaución, toda la gente envuelta se dio cuenta al respecto y finalmente la aeronave al perder de vista y las personas que estaban en la torre de control estos objetos, finalmente se permite el despegue de esta aeronave y yo que trabajaba en el centro de control en ese momento entrando al turno en la tarde, un compañero recibe a esa aeronave en su control con un piloto muy nervioso y asustado diciendo que se había cruzado casi colisión con unas esferas en ese momento, ese es otro de los casos muy graves que hubo en México, el otro donde tuve la oportunidad de intervenir me hicieron el favor de invitarme para darme opinión y hacer una investigación acerca de…